Sean bienvenidos todos a la casa del Señor, ya que sabemos que el Señor cuando el Espíritu Santo lo trae a este lugar no es porque usted quiere, amado hermano y amigo, sino porque el Espíritu Santo es el que lo trae a la casa del Señor para escuchar palabras, amado hermano. Ya se pudo gozar con las alabanzas, ya se pudo gozar con los coros ahora el Señor nos quiere hablar a través de la palabra, amado hermano. Gloria al Señor Sean bienvenidos todos, amado hermano, a la casa del Señor Jesucristo Sean bienvenidos los amigos, los hermanos que están en medio nuestro y también ahí por primera vez nuestro sobrino Ronnie que está en medio nuestro ya sabemos, amado hermano, que cuando a Dios le hacen promesas, amado hermano Él dice que todo lo que nosotros pedimos al Padre, conforme a nuestra voluntad, Él no soy, amado hermano sabemos que Dios, amado hermano, hace cosas grandes en la vida de los jóvenes porque muchas veces, amado hermano, nosotros solo vemos promesas y cuando ya estamos en esta nación, nos olvidamos de las promesas que Dios le hacemos, amado hermano que el Señor tenga misericordia, gloria al Señor póngase de pie, amado hermano, para la reverencia de la palabra del Señor Jesucristo vamos a leer en el libro de Lucas, amado hermano gloria al Señor, libro de Lucas 14, 7 gloria al Señor cuando ya lo tenga puede confirmar con una vez gloria al Señor, no se asuste, amado hermano gloria a Dios, nos vemos como bien asustados ya se gozó, amado hermano a veces nosotros, amado hermano, estamos aquí por misericordia del Señor porque muchas veces le arrastra, amado hermano o el cansancio físico porque le damos la espalda allá al trabajo venimos aquí agobiados que ni los ojos podemos abrir pero la misericordia del Señor es grande gloria al Señor cuando ya lo diga puede confirmar con una vez libro de Lucas 14, 7, amado hermano gloria al Señor gloria a Dios vamos a leer la poderosa palabra del Señor honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y la palabra del Señor la vamos a leer tal como está inscrita observando como escogían los primeros asientos a la mesa se refirió a los convidados una parábola diciéndoles cuando fueres convidado por alguno a bodas no te sientes en el primer lugar no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él y viendo el que te convidó a ti y el que te diga tal lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar Padre amado que habitas en las alturas Padre en esta hora Dios mío estamos delante de tu presencia Padre pidiéndole al Espíritu Santo que sea la guianza de mis labios Padre amado que sea usted fortaleciendo mi cuerpo Dios mío mi garganta Padre amado en este lugar sea usted Padre eterno a través de Jesucristo Dios mío hablando a este pueblo Dios mío presente Padre amado que los demonios puedan huir Dios mío que los espíritus inmundos puedan huir Padre eterno a través de tu palabra Padre amado ya que sabemos que hay un pueblo sediento Dios mío que quiere escuchar tu palabra Padre eterno así como usted Dios mío ya me hizo leer a mí usted ya me habló a mí Dios mío así usted va a hablar a su pueblo Padre eterno en esta hora Dios mío fortalezca Padre eterno a cada uno de los que estamos en este lugar para poderle alabar Dios mío con devoción Padre amado atamos y reprendemos Dios mío todo espíritu inmundo todo espíritu contrario todo espíritu Dios mío que venga Dios mío querernos perturbar en esta hora de la tarde Padre amado los reprendemos por el poder de tu Espíritu Santo en esta hora Dios mío salva vidas Padre eterno restablezca vidas en este lugar restaura Dios mío al cautivo Dios mío levanta al caído Padre amado salva vidas Padre eterno se lo pedimos en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo gloria al Señor póngase sobre su silla y sentadito amado hermano gloria al Señor vamos a ponerle un tema a la palabra amado hermano no te excuses delante de los hombres no te excuses delante de los hombres amado hermano porque muchas veces nosotros amado hermano los excusamos delante de los hombres yo me puedo excusar delante del pastore me puedo excusar delante de la esposa amado hermano pero sabemos que hay un ojo que nosotros nos está viendo a ellos no podemos engañar amado hermano porque le digo esto amado hermano porque muchas veces nosotros decimos que no podemos hacer nada para el Señor pero el Señor conoce nuestros pasos amado hermano Él conoce nuestra vida amado hermano y es por eso que ustedes no se excuses delante de los hombres porque cuando Dios habla amado hermano aún da hasta las piedras de cablar que muchas veces estamos acostumbrados nosotros amado hermano que solo nos prediquen amado hermano y en recibir palabras pero nosotros amado hermano cuando la palabra nos llega no nos gusta mucho y es por eso amado hermano que aquel como decía la palabra la parábola amado hermano de este maestro amado hermano lo que sientes en el primer lugar no sea que otro más distinguido que tú tomes en primer lugar amado hermano y tú vengas a quedar allá en vergüenza porque mucha gente amado hermano se levanta mucha gente amado hermano apóstoles profetas pastores amado hermano y todos los que se levantan amado hermano se renargullen amado hermano y en su corazón amado hermano en la laciga en la mentira amado hermano y viene a confundir mucha gente y se cree en amado hermano este cuello este corbata amado hermano y el que lo sabe todo y que viene a hacer amado hermano viene a tomar el último lugar porque porque la soberbia dice el señor amado hermano que dice que al altivo el obede lejos más al humilde el obedecer amado hermano y que es lo que estamos viendo en los últimos tiempos amado hermano gente activa amado hermano gente orgullosa amado hermano que no quiere amado hermano que le digan nada en el evangelio ¿sabe por qué? porque el hombre amado hermano está lleno de mentiras el hombre no le gusta que le den mentiras amado hermano en este mundo lleno de pecados pero nosotros sabemos amado hermano que nosotros que el señor jesucristo ya nos libertó él nos acoja amado hermano de ese lago se acosa amado hermano donde el diablo los tenía atados los tenía atormentados el señor lo dio vida y vive en abundancia y es por eso amado hermano nosotros como cristianos no le vamos a decir que los creemos como dicen ahí que el mundo de la papá y el tarzán es mentira del diablo también amado hermano el señor amado hermano a nosotros nos ha escogido él nos lavó con sangre amado hermano él derramó su sangre en la cruz del calvario y se nos ha comprado por sangre amado hermano nos hablemos amado hermano cualquier cosa en este mundo usted amado hermano no vale plata no vale oro él lavó con la sangre en el cordero sabemos que jesucristo amado hermano ya pagó ese precio y es por eso que usted vale mucho del señor muchas veces amado hermano los atamos nosotros amado hermano muchas veces en la soberbia en la mentira muchas veces amado hermano Dios los habla que aquel soberbio aquel que se crea amado hermano que puede dominar todo no amado hermano el señor jesucristo no da sueños no da visiones amado hermano tenía un sueño amado hermano yo el viernes amado hermano Dios le pedí al señor que revelación quien el señor que le dé muchas veces amado hermano estos micrófonos no tienen que salir palabra mima porque muchas veces venimos amado hermano como que fuéramos redonderos así como aquel hermano me tiró yo también le voy a tirar aquí tenemos que hablar conforme al espíritu santo Dios me mostraba amado hermano que hasta unos micrófonos amado hermano están infectados amado hermano necesita limpiarlo yo no podía ni hablar amado hermano y Dios me mandaba a tirar un mensaje amado hermano evangelístico de la iglesia y Dios decía por qué y mucha gente amado hermano yo hablaba aquel micrófono el micrófono estaba podrido podrido amado hermano y empezaba a limpiar y sacaba mucha podrición al micrófono y sabe por qué amado hermano porque ahora nosotros no hablamos conforme a la palabra no hablamos conforme al espíritu si no venimos a hablar amado hermano redarcullirnos no lo digo en todas las iglesias en todas las iglesias amado hermano han llegado las altancias amado hermano se ha subido el eco amado hermano de muchos amado hermano evangelistas y no quieren predicar las palabras como deben de ser y el señor me hablaba amado hermano yo miraba una multitud en esta iglesia amado hermano miraba gente tirada aquí amado hermano y yo desde que yo agarré el micrófono yo venía caminando desde aquel lado amado hermano hablando las palabras del señor amado hermano y la primera palabra que el señor me daba era de Isaías 556 buscaba a Jehová mientras puede ser hallado llamarle tanto que está cercano deje limpio su camino y el hombre rico sus pensamientos y vuélvase a Jehová el Señor deje limpio su camino y el hombre rico sus pensamientos y vuélvase a Jehová dice el señor cuando tratarán perdonar su pecado muchas veces amado hermano venimos nosotros hablando de pura carne en este lugar amado hermano pero el Espíritu Santo nos hará la orgullo amado hermano y nos hará que nosotros tenemos que hablar la verdad y muchos mensajes amado hermano el señor me dio muchos textos bíblicos me lo dio cuando venía a este lugar pero cuando yo agarré un micrófono el micrófono estaba infectado amado hermano y yo no podía salir aquí a vos amado hermano porque muchas veces amado hermano nosotros hablamos cosas que a Dios les desagradan porque miramos el defecto del hermano miramos el defecto del hermana pero Dios quiere hombres de verdad amado hermano que se paren en la brecha mujeres de guerra hombres de guerra que prediquen la palabra que anuncien el evangelio que cuando les canten les canten con amor y se sujeten al señor amado hermano no solo deben venir agarrar un micrófono no solo deben venir amado hermano tomar el privilegio de cantarle o de tocar la guitarra de tocar el instrumento la batería o el piano el señor quiere más integridad el señor quiere pureza y nosotros amado hermano y es por eso que él me ponía y yo les pedí al señor que me volviera mostrar lo que iba a mostrar necesitábamos limpiar los aparatos que nosotros usamos en este lugar no porque nosotros estemos infectados sino lo que muchas veces lo que sale amado hermano de los micrófonos son cosas que a Dios no le agradan amado hermano y lo que Dios quiere es pureza y el diablo amado hermano me quería refrenar hoy en esta mañana me sentía agotado amado hermano porque señores muchas veces me dan muchos sueños amado hermano porque yo se los pido y él le habla al amigo que se tiene que arrepentir Dios amado hermano no anda jugando con Dios uno se juega Dios es un Dios de orden no de desorden es por eso cuando ustedes hagan una promesa al Señor Dios me daba esa palabra madre hermano el anunciaba que yo que cuando Dios haga promesas no tardes en cumplirlas él no se complace de los insensatos dice la palabra del Señor cumple lo que prometes eso es mejor que no prometas y que no cumplas no hagas que tu boca te haga pecado ni dígate delante del ángel que fue ignorancia esa era la palabra que yo anunciaba desde aquel lugar hasta acá hermano esa es la palabra que Dios se me daba que nosotros no tenemos que jugar al evangelio si nosotros estamos agarrados de la roca incomovible la piedra del ángulo es para que nosotros no tengamos a Dios de burla Dios no es juguete de nadie amado hermano Dios amado hermano conoce su vida y conoce sus pasos que es lo que está viviendo con él cuál es su integridad con él es por eso que él dice no te sientas en el primer lugar no salte otro más desligido que tú te quites el lugar porque hay gente amado hermano que solo te corbata no es malo ponerse una corbata amado hermano pero la gente sube el eco amado hermano y Dios quiere gente humillada gente que le busque gente amado hermano que lo busca amado hermano en la adversidad y la prueba amado hermano en las dificultades que le busque cada día eso es lo que Dios quiere porque ahora la gente amado hermano se hablaba de amén y de aleluya a esta gente amado hermano muchas veces amado hermano en los altares se lo dijo amado hermano metemos presión nosotros y desigualdamos un amén y un gloria a Dios y nosotros cuando estamos sentados en la silla estamos como muertos amado hermano y también me dio esa otra lectura de ese quien 37 huesos muertos cuatro lecturas venían diciendo desde ese pasillo había mucha gente en este lugar y gente amado hermano que Dios le quiere hablar pero la gente no quiere escuchar solo crece bien en el altar y los demás sentados en la silla y cuando Dios habla amado hermano es porque algo quiere Dios hacer en nuestra vida la gente amado hermano cristiano hay que obligarle para que diga un amén hay que estar lechuceando las costillas amado hermano y si nosotros decimos que somos el templo y morada del Espíritu Santo porque nosotros acobatamos el poder de la presencia al Señor amado hermano saben por qué pasa eso porque no dicen las palabras del Señor cuando levanten las manos levantan tus manos sin iras y sin contiendas para que el Padre pueda escuchar tu clamor pero muchas veces venimos a este lugar con problemas muchas veces los matrimonios vienen peleados a la iglesia peleados con los hijos peleados con el vecino y venimos a mostrarlos a este lugar y queremos que Dios los hable amado hermano y Dios no los va a escuchar porque nosotros tenemos que tener amor tenemos que tener ese amor verdadero unos con otros al Espíritu Santo no los podemos engañar al Espíritu Santo jamás los vamos a engañar por eso Él dice escribas y fariseos hipócritas que por fuera mostráis limpios pero por dentro están huesos llenos de huesos de muertos en pulmón blanqueado lo dijo el Maestro pero eso nosotros no juguemos al Evangelio no juguemos al Evangelio porque mucha gente bueno hermano perece mucha gente está en la miseria mucha gente bueno hermano el diablo lo tiene con la cabeza agacha bueno hermano porque está jugando a doble camino y el Señor dice yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida dice el Maestro no hay otro camino no hay otro camino no hay otro camino no hay otro camino yo soy la verdad y yo soy la vida dice el Señor el Señor Jesucristo así dice el Señor amado hermano por eso cuando el Maestro salía y predicaba en las ciudades y las aldeas él dice que caminándose a Jerusalén esa otra lectura que él me lo dio aquí cuando venía en este pasillo amado hermano dice que alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan y él le dijo que le dijo hoy el amado hermano es forzado a entrar porque muchos queraban entrar y no podrán muchos amados hermanos quedarán en entrar y no podrán después que el padre de familia haya cerrado la puerta y empecéis a llamar a la puerta Señor, Señor aquí estoy ábreme la puerta ya va a ser demasiado tarde ¿sabe por qué? porque la palabra se está predicando la palabra se está predicando a nivel del mundo la gente está escuchando que Cristo viene y que Cristo viene y que Cristo viene pero la gente no se quiere humillar por eso él dice si yo se daré en los cielos para que no haya lluvia o si ella enviara la langosta a la tierra y consuma la tierra o si ella enviara pestilencia a mi pueblo pero si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro yo os oiré desde los cielos dice el Señor perdonaré su pecado y sanaré su tierra pero la gente no quiere buscar el perdón con Dios es por eso que Dios dice si me confesaré delante de los hombres yo también te confesaré delante de los ángeles de Dios y si me negare delante de los hombres yo también te negare delante de los ángeles es por eso usted amado amigo usted que le llega la palabra usted que Dios le está hablando usted que se arrepienta del mal camino lo que anda así como hermanos amados hermanos que no vive en la palabra también que solo está viviendo en el evangelio me dio que amados hermanos en el evangelio amados hermanos que solo es para que lo vean Dios no lo puede engañar usted dice no os engañéis Dios no puede ser burlado otro texto que Dios me lo daba caminando despacio a este lugar no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que la persona siempre eso cosecha y muchas veces nosotros decimos que lo que el pueblo no tiene necesidad que le prediquemos la palabra lo que Dios quiere es que su pueblo reciba palabra pero muchas veces nosotros amados hermanos cuando se escucha la palabra decimos será que mi hermano por mi lo dijo o será que por mi lo está diciendo nunca en mi mente amados hermanos como siervo de Cristo tengo a mi Dios de testigo nunca ando viendo el defecto de otro ¿sabe por qué? amados hermanos porque nosotros somos imperfectos nosotros le fallamos al Señor amados hermanos todos los días con nuestra mente con nuestras actitudes le fallamos al Señor y por qué van a gloriarnos por qué van a acudirnos amados hermanos creyendo los más grandes que otros si sabemos amados hermanos que cuando Dios los llame amados hermanos se va a ver el verdadero cristiano cuando el peca en las nubias amados hermanos cuando el peca ya amados hermanos y estemos nosotros delante de la presencia del Señor y cuando el llame esa trompeta suena amados hermanos porque esa trompeta va a sonar y los muertos en Cristo van a resucitar primero dice la palabra el Señor y luego nosotros los que vivimos vamos a ser arrebatados juntamente con ellos así dice la palabra del Señor para recibir al Señor en el aire amados hermanos el Señor va a estar esperándolos en esa nube pero si nosotros andamos haciendo la voluntad de Él porque muchas veces nosotros amados hermanos solo somos para la gloria solo somos amados hermanos cristianos para que lo vean muchas veces amados hermanos mostramos nosotros ser santos aquí en la iglesia amados hermanos pero afuera amados hermanos somos los tremendos fundanos y amistad tiene amados hermanos las tinieblas con la luz ninguno amados hermanos y es por eso que ustedes yo les hablo amados hermanos en este lugar el amor de Cristo yo les digo a ustedes que no se aparten del Señor porque muchas veces el Señor nos habla a través amados hermanos de profecías a través de visiones a través de sueños amados hermanos voy a amados hermanos que tiene un sueño bien tremendo hay gente amados hermanos que los tira largos brujos amados hermanos que los quieren hacer daño el diablo me ponía un sueño amados hermanos que me estaban haciendo un hechizo en el estómago y se me revolvió el estómago amados hermanos y estuve dos horas mareado amados hermanos tiene amados hermanos secado a la humanidad entera para que no le resplandezca la luz del evangelio el dice que todo el mundo está bajo su dominio en la tierra amados hermanos fue todo humedita porque el Señor amados hermanos yo lo menciono a cruz del calvario el ya fue destronado amados hermanos desde los cielos como un rayo hacia la tierra pero no se confíe que el diablo anda visitando sus pasos anda visitando lo más flaco de uno lo está visitando la más flaqueza amados hermanos nosotros los confiamos amados hermanos y los creemos que ya estamos firmes y los creemos amados hermanos superiores que ya no queremos orar que ya no queremos congregarnos que ya no queremos amados hermanos ni leer la palabra amados hermanos cuanto más evangelizar y nos sentimos más en grandes siglos y ahí es donde viene el diablo y empieza a meter las amados hermanos las empieza a meter a cada tibia espiritual y las empieza a tibiar amados hermanos y es por eso que Dios amados hermanos cuando me daba esa lectura amados hermanos del valle de huesos secos así está la iglesia huesos secos amados hermanos como dice la palabra del señor que aquella multitud de huesos amados hermanos le dio soplo y se levantaron tendón con tendón y se formó otra potería en espíritu así están amados hermanos muchas iglesias sin espíritu sin hablar amados hermanos con la verdad sin hablar amados hermanos la verdad de Cristo porque nosotros amados hermanos cuando nos paramos en este lugar no vamos a venir a hablar de mentiras amados hermanos ni porque a mi me gustó la palabra y yo voy a decir yo voy a voy a predicar de lo que a mi me gusta yo voy a predicar de lo que el espíritu santo quiere que le hable a su pueblo lo que Dios quiere hable a su pueblo y me levanté ahora amados hermanos y empecé a reprender amados hermanos todas cosas inundas porque yo le voy a decir cuanta gente se levanta contra mi yo he visto vidrios quebrarse amados hermanos donde yo he trabajado en vidrieras amados hermanos quebrarse que hay gente amados hermanos que lo ha visto con mis ojos que trabajamos juntos he visto gente amados hermanos que me ha rechazado hay gente que me dice de todo amados hermanos solo porque le predica la verdad y yo mamado hermano cuando empecé a orar me empezó a revolver el espómago y fui al baño y comiste sangre amados hermanos por eso amados hermanos cuando el diablo no juega no nos confiemos en ningún punto porque el diablo amados hermanos yo tenía que abolirse todavía todo este día he estado con abolencia amados hermanos he estado en este lugar Dios limpia todo me siento fortalecido y con fuerza amados hermanos me siento amados hermanos porque Dios es el que da la fuerza al hombre amados hermanos pero si Dios lo tiene agarrado con su mano de poder el diablo no va a poder tentar nuestra vida el diablo no va a querer tentar nuestra vida amados hermanos porque nosotros tenemos amados hermanos el redentor es todo poderoso amados hermanos quien ya pagó el precio de la cruz del calvario por nuestra vida nosotros tenemos al maestro mucha gente amados hermanos está viviendo el evangelio amén digas buen señor bonito amados hermanos predicar la palabra bonito estar sentado en la silla pero que es lo que Dios quiere con ustedes un día amados hermanos muchas veces nosotros amados hermanos queremos hacer la obra Dios nos manda hacer la obra nosotros predicar la palabra no es que estemos sentados en la silla Dios nos ha llamado a estar dormidos amados hermanos Dios nos quiere trabajando tan siquiera juntar la basurita el chicle que ve ahí pegado en la silla porque muchas veces amados hermanos se le puede pedir ayuda a cualquier hermano no tengo trabajo y si pide un día de trabajo después de sacarle el trabajo y el trabajo con Dios es el más pagado de la tierra si usted trabaja para Cristo madre hermanos no va a aparecer nunca nunca le va a faltar el alimento su hogar su trabajo madre hermanos hay gente que normalmente siente una manera grande pero cuando nosotros somos obedientes a Dios y decimos nosotros yo estoy con Cristo y yo estoy predicando esta palabra y yo soy cristiano solo para que lo vea pero no estamos haciendo lo que Dios quiere desde el texto bíblico hermanos que hemos leído vamos a leer el mismo texto y el señor nos va a hablar que es lo que Dios quiere porque nosotros amados hermanos éramos los cojos los ciegos amados hermanos los que estamos desamparados los que estamos muertos de nuestros delitos y pecados pero el señor lo llamó él quiere llamarnos a la poda del cordero Jesucristo no quiere llamar hermanos a tener ese banquete espiritual porque muchas veces decimos nosotros es que Dios lo que quiere es darle comida necesitado es lo que quiere llevar palabras necesitados hablamos hermanos es por eso que Dios no te expuse delante de los hombres porque vamos a estar delante dice que va a estar en el gran trono blanco hermanos como habla los analisis hasta los vivos y los muertos hermanos de pie entre Dios y cuando esos libros se han abierto el libro de la vida y el libro de la memoria y el libro donde usted hizo todo lo que a Dios le desagradó y empiece a objear y le digan pero tu nombre no está aquí tu nombre no está aquí entonces que pasará va a ser excluido y si el nombre no está inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado un lago de fuego porque mucha gente dice que los cristianos son infiernos porque la gente como el pastor quiere ética la gente no quiere crecer infiernos quiere decir allá en el Seol así de la gente ahora o el que comete pecadito pecado es pecado a Dios le desagrada el pecado a Dios le desagrada la mentira la fornicación hermanos le abomina la mentira la hechicería la brujería y la idolatría porque muchas personas somos grandes idólatras idólatras amados hermanos a todos los idolatros nosotros en este mundo la idolatría más grande tratamos en la bolsa el teléfono y también idolatramos el trabajo no nos concretamos amados hermanos por estar metidos en el trabajo andando toda basura que va a quedar aquí amados hermanos pídale al Señor que lo sospeca nada más y que le dé fuerza cada día a vivir este evangelio no le pida más al Señor no espere días buenos no espere presidente buenos no espere nada bueno en esta tierra porque lo que viene es vida de Dios a este mundo entero amados hermanos porque Dios está hablando nosotros mire lo que dice la palabra en el 14 7 observando como escogía los primeros asientos a la mesa se refirió a los convidados a una parábola diciéndoles cuando fueres convidado a alguno a bodas no te sientes en el primer lugar no seas que otro más destituido que tú esté convidado por él y viendo el que te convidó a ti y el que te diga da lugar a éste y entonces comienza con vergüenza a ocupar el último lugar mucha gente amados hermanos le sirvió al señor mucha gente que le predicaba mucha gente que anunciaba el evangelio de salvación mucha gente que le cantaba amados hermanos mucha gente que era bondadosa ahora amados hermanos de estar en el primer lugar está en el último lugar sirviendo de vergüenza del evangelio porque de Dios amados hermanos mucha gente amados hermanos rechaza a Cristo por la forma deseada de nosotros a los mismos hoy le estaba enseñando a un joven como tu hermano y aquel joven me dijo no me hable de iglesia porque estoy harto de ver cristianos hipócritas me dijo dos veces fui de iglesia y lo que hacían era madre hermanos dicen que criticarlo porque miraban grandes alegrados un amigo puede venir como quiera a la iglesia pero dice que mucha gente como tu hermano solo vive de apariencia mucha gente que yo conocí me dijo aquel joven decía que era cristiano y no era nada porque están violadores y por eso yo de ir a la iglesia mejor me quedo en casa la iglesia mi mamá ahora me dijo porque ella va a orar por mi yo le dije que estaba muy equivocado madre hermano porque muchas veces el diablo nos dice eso porque nosotros tengamos miedo y a nosotros en la iglesia te habrá que hablarle la verdad si no te ha repetido te pone en comunión con Dios te va a llevar el diablo te habrá que hablarle con miedo madre hermano porque mucha gente dice no hermanito si como anda bien tenga cuidado se nos puede llevar el diablito diablo lucifera madre hermano satanás él no juega él no tiene juego con nadie madre hermano y es por eso que usted que le está sirviendo señora no sirva de burla con Dios no sirva de burla yo no juguete de nadie cuando Dios haga esa promesa con Dios ese pacto con Cristo hágalo definitivamente y que él vaya cambiando su vida porque así como lo cambia me cambia a mí madre hermano todas las cosas que yo le pido al Señor cámbiame Señor cámbiame mi vida Señor amado porque muchas veces tenemos cosas que nosotros amado hermano nosotros no las vemos pero otros lo ven y dicen el hermano dice que se cree esto aquí y tiene esto y esto y esto y amado hermano las vemos así y cuatro dedos nos están notando a nosotros lo que nosotros somos y por eso le pedimos al Señor cambia lo que nosotros nos afecta Señor para tener una integridad con él porque nosotros estamos como se lo digo nosotros perfectos pero buscamos la perfección con Cristo cada día amado hermano mire no hay que ocupar el último lugar si usted amado hermano está no es que usted va a venir y se va a sentar en la primera silla y después yo le voy a decir hermano ya que yo me siento ahí usted vaya para allá no lo es eso amado hermano es gente que le sirve al Señor gente amado hermano que se ha parado en la brecha gente amado hermano que se ha mantenido y se ha ido apagando la vela se le ha ido apagando esa vasija necesita clamor esa vasija necesita sujeción al Señor porque si no amado hermano va poquito a poquito y cuando venga ante la puerta no va a ser cualquier puerta va a ser el maestro Jesucristo que va a venir en la puerta que el corte él va a ir a traer a su iglesia él es que lo va a ir a llamar amado hermano y es por eso que aquel amado hermano que estuvo en el primer lugar va a ocupar el último yo le servía yo estaba gloria a Dios yo escuchaba predicar en las calles yo iba a las calles a predicar el evangelio yo no sabía yo era buena gente yo hacía montanes con la gente con los pobres con los bancos con la piuda yo lo ocupo el último lugar yo no quiero el último lugar yo quiero el primer lugar que usted amado hermano que como dice él amado hermano en los poquitos en los poquitos que usted le sirva pero fiel a él que en lo que nosotros le fallamos nosotros lo hicimos y le pidamos perdón al señor mire lo que sigue diciendo la palabra ocupemos el último lugar mas cuando fuere dice el 10 convidado ve y siéntete en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga amigo sube más arriba para allá vamos nosotros para más arriba cuanto lo creen amado hermano que vamos para arriba y para arriba amado hermano al tercer cielo amado hermano donde está Dios amado hermano a la diestra del Padre para allá vamos nosotros amado hermano nos vamos para allá al paraíso porque una hermana otro día me preguntó hermano cuantos cielos hay y predicadores cuantos cielos hay gente confundida amado hermano porque quiere porque aquí está la palabra que es lo que la instruye a uno por eso por eso descubrirá la escritura porque a vosotros os pareceis que ahí está la vida eterna cada día amado hermano un amigo me tenía amado hermano me decía yo quiero una biblia yo quiero una biblia hace como 10 días amado hermano Dios me la puso y me dijo mire ese hombre amado hermano hasta temblaba de la alegría y cristiana amado hermano que tiene la biblia toda culposa ya no la lee y me dijo aquel hombre amado hermano me dijo yo he visto la maravilla de Dios y no es cristiano y le ayuno al señor toda la semana y le pido al señor que él vaya guiando mis pasos pero tiene que hacer el primer paso eso que está como Cornelio amado hermano Cornelio ayunaba y daba limosna a los pobres y el señor recibió la limosna y escuchó las oraciones amado hermano de Cornelio y por eso él fue lleno del Espíritu Santo cuando llegó Pedro amado hermano y yo lleno del Espíritu Santo yo me ponía a pensar ese hombre amado hermano dice que ayuna 7 días amado hermano no es cristiano y ese hombre cuando le dije que la Biblia que alegría y mire no paraba de ver que la Biblia que es amigo que nunca ha tenido Cristo y nosotros que tenemos la Biblia lo que decimos es el teléfono al Facebook a eliminarlo en esas perversidades que hay porque más de algún amigo de lo común que haya tiene algún amigo de aquellos que le gusta ver pornografía y a lo más a mí el Facebook le va a poner la chanchada al diablo al diablo por eso una cuando le sale esas cosas bloquee bloquee a Dios solo porque lo puede contaminar nos comemos en el último lugar amado hermano comemos en el primer lugar que es Cristo madre más lo era el Señor y dice amado hermano el día cuando fueres convidado y siéntete que el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga amigo sube más arriba y entonces te trasplore adelante del que te sienta contigo a la mesa porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido esa es la palabra madre y mire entonces y dijo también que les había convidado cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a vecinos ni ricos no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado porque eso es lo que nos gusta a nosotros los cristianos madre más mirar el mejor cristiano madre más aquel que que tiene un buen trabajo y andarlo cerquita madre más hermanito porque Dios lo que quiere que nosotros ponemos la palabra en las calles que prediquemos el evangelio madre más que convidemos a la boda aquellos que nos le han llegado la palabra aquellos que con miseria nosotros lo vemos ahí hasta orinados en la calle pero nosotros como los creemos de salto y corbata madre más me gustaría ver aquellos que en el caso hermano ver esa gente en la calle hermano que han podido ir a la calle y hemos visto hermanos las que se hacen a la mano del cuerpo en sus ropas y como lloran encima de uno si yo les digo decir que esa gente de corbata que se cree el indocable madre más que le puede pasar por mamilo y le llega a dar un abrazo a la gente de la calle y son gente que cuando ustedes predican la palabra lloran y les empiezan a decir yo era predicador yo era evangelista yo era el músico de la iglesia yo era el que cantaba el que dirigía la alabanza de la iglesia yo era el que administraba la oración de la iglesia y todo eso le empiezan a decir hermanos es por eso que nosotros cuando estemos aquí no seamos en el último lugar vamos a buscar los desamparados vamos a buscar a los paralíticos eso es lo que Dios quiere que nosotros busquemos para predicar el evangelio de Jesucristo ya que nosotros éramos ciegos y paralíticos y andamos cargados de pecado ahí estamos nosotros en el mundo de maldad amad hermano y dice amad hermano la palabra y se ha recompensado y dice en 13 mas cuando hagas panquete llama a los pobres los mancos los cojos los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te no te pueden recompensar pero te serás recompensado en la resurrección de los justos eso amad hermano es por eso amad hermano cuando nosotros amad hermano salgamos amad hermano porque mucha gente amad hermano se ve la necesidad y muchas veces nosotros amad hermano salimos allá a las calles evangelizales y andamos amad hermano los 100 dólares metidos en la bolsa y decimos voy a llevar un dólar para que el que me pida le voy a llevar un dólar todo mojoso amad hermano la gente de la calle necesita comida la gente de la calle amad hermano necesita amor necesita amad hermano que le hablen amad hermano con sabiduría amad hermano que le den cariño amad hermano porque todos son gente desampanada que están llenos de demonios amad hermano ¿por qué? porque le han dado en la espalda a Cristo y nosotros amad hermano por burlarlo de Cristo cuando ya le conocemos y lo apartamos por eso dice él horrendas cosas de caer en manos del Dios mismo y caemos amad hermano en legiones de demonios y esas legiones de demonios esos espíritus inmundos vienen a atormentar la vida y hasta después anda con un saco en la espalda amad hermano pidiendo ayuda la aberca del bigote es el decreción el pelo es el decreción y anda como vagabundo ¿por qué amad hermano son legiones de demonios? es por eso que Dios amad hermano los habla a nosotros al tiempo y fuera de tiempo y mire el 15 lo que dice amad hermano el mismo 14-15 y oyendo esto uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo bien amunturado el que coma paña en el reino de Dios entonces Jesús le dijo un hombre hizo una cena y convidó a muchos oiga amad hermano es que las palabras no están predicadas las palabras se están predicando este banquete amad hermano esa es la palabra del Señor este banquete amad hermano cuando usted escucha la palabra del Señor y rechaza la palabra viva el pan de vida amad hermano y se va al bocado en el terrenal la comida la comida terrenal solo le llena el vientre pero la palabra viva le llena el espíritu el gozo da paz da la armonía en nuestra vida oiga mi lo que dice la palabra y dice entonces Jesús le dijo un hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a sus siervos vamos a decir a los convidados venid ya que todos ya que todos están preparados y dice el 18 y todos aún comenzaron a excusarse es por eso no se excuse usted no diga cuando el pastor llama y le dice hermano quiero que venga a dirigir el culto no es que le dije a mi jefe que tengo que hacer una hora extra y empieza el diablo a excusarse delante de los hombres porque no se excusa delante de Dios a ver que le dice a ver que le dice el Espíritu Santo y dice hermano el primero y también y todos aún comenzaron a excusarse y el primero le dijo dice la palabra en el 17 a la hora de la cena convidó a sus siervos a decir a los convidó a venir ya que todo está preparado el 18 y todos aún comenzaron a excusarse y el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses la primera excusa y el 19 y otro le dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos te ruego que me excuses así vive la gente de excusa y de excusa y de excusa amados hermanos a los bueyes a darle mantenimiento amados hermanos y el otro amados hermanos ven los quehaceres oiga bien y dice el 20 y otro le dijo acabo de casarme oiga bien amados hermanos acabo de casarme y por tanto no puedo ir así está la humanidad entera no va a ir al culto no tengo que ir a lavar la ropa va a ir al culto no tengo que hacer una jorajeta va a ir al culto hermano no no puedo ir tengo que descansar vengo matado del trabajo va a ir al culto hermano no tengo que ir a comprar la comida y a excusas el hombre solo vive de excusas y el señor pierde su vida y el señor dolido amados hermanos el señor pierde su integridad y dice que cobardes son mis hijos mis hijos que yo los creé en el pueblo de la tierra mis hijos que yo les he dado vida como lo rechazan como rechazan a Jesucristo y el señor es de gran amor el dice que él no es malo con nadie él es un dios de misericordia él es un dios de amor él es un dios de paz él es un dios amados hermanos que dice que ama al mundo por igual pero no ama el pecado el pecado Dios no lo ama él aborrece el pecado y es por eso que el hombre que anda el pecado dice que por cuanto dice dice que la paga del pecado es muerte la paga del pecado es muerte la paga del pecado es muerte si un amigo anda el pecado si un amigo anda el pecado y dice yo quiero aceptar a Cristo cuando él me llame no él dice el que en mí cree no es condenado pero el que rehúsa creer en mí ya es condenado porque mucha gente yo voy a tener un tiempo como el que le dio Dios a usted no nosotros estamos viviendo por gracia por misericordia del Señor estamos viviendo y de la noche a la mañana los puede venir un fracaso y el diablo amado hermano los puede matar y los puede conducir al infierno amado hermano no le puede decir otra palabra al infierno esperar el día del gran juicio amado hermano para ser tormentado en ese lugar después de ver miren los vulcanes amado hermano amigos que están en este lugar miren los vulcanes esos lagos de fuego como hermen amado hermano y eso es el hueco y azufre bocadones del diablo amado hermano puede ver casi hasta hermen el juego amado hermano que es el dedo mete ahí que es el puro hueso pelado son juego y azufre para la gente amado hermano no le espera otra cosa juego y azufre amado hermano infierno pero el hombre mientras tiene vida tiene esperanza mientras el hombre vive tiene esperanza mientras el hombre camina tiene esperanza porque ya después amado hermano que no le vengan a rezar ni que le vengan diciendo que el hermano era bueno el hermanito era el mejor hermano de la tierra y era un borracho un adulto amado hermano nunca que nos merecer el evangelio allá estaba inventida con fiestas en borracheras amado hermano ya estaba inventido todo oficio del diablo amado hermano no es que yo lo conocí cuando era cristiano y tal vez él se había arrepentido cuando se murió ya sabes si fue un pecado o si fue un pecado el señor venga misericordia de nosotros amado hermano y dice el 20 amado hermano y otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir el 21 y vuelvo al siervo hizo saber estas cosas a su señor estos son amados hermanos cuando las palabras amados hermanos tenemos que dar cuenta a nuestro señor nosotros como lo que nosotros vivimos en la tierra entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo ven pronto por las plazas por las calles a la ciudad y traer acá a los pobres a los mancos a los cojos y a los ciegos y le dijo el siervo señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar todavía aún hay lugar todavía para el hombre aún hay lugar para el ser humano aún hay lugar para el amigo aquel amigo que se ha destraviado el hermano que solo viene a la iglesia y todavía anda en pecado oculto pecado que lo ha contaminado y le da vergüenza confesar su pecado hoy es el día de salvación hoy es el día que usted puede hacer un pacto con Cristo y decirle señor aquí estoy perdóname porque hay pecados porque hay pecados que nosotros lo que metemos es pecado y decimos ojalá que alguien esté predicando por la radio porque yo no quiero ir a la iglesia a reconciliarme allá porque me da vergüenza y dicen mejor lo voy a hacer allá en otro lado o al que encuentre yo me quiero reconciliar yo me he encontrado con gente arriba y lo bueno es que se reconcilie y que es lo que da triste porque la gente me da vergüenza aquí en este lugar porque lo miran con la biblia y no cuando usted se sienta que anda mal porque yo ya lo digo yo todos los días me reconcilio con Dios digo señor yo me reconcilio con usted en esta hora porque sé que nuestros pensamientos hermano hermano no son los pensamientos de Cristo y un pensamiento malo hermano los puede meter una discotia y los puede conducir al infierno por eso estamos pendientes y dice el 28 y le dijo siervo señor ha hecho como mandaste todavía hay lugar y dijo el señor al siervo ve por los caminos y por los vallados y esfuerza los extraños para que se llene mi casa no es esta casa hermano la casa la nueva Jerusalén hermano lo que Dios quiera hermano esta es la casa de oración este es un templo hermano pero nosotros somos la iglesia de Cristo nosotros cuando le buscamos y le buscamos al señor nosotros venimos a ser la iglesia de Cristo y dice el 24 porque vos digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena porque mucha gente la convidada hermano mucha gente se le predica el evangelio mucha gente está recibiendo la palabra pero no se ha hecho de los oídos sordos y ha endurecido el corazón ha cerrado la puerta al señor la puerta de su corazón porque dice la palabra que ella aquí yo estoy a la puerta y llamo no es esa gran puerta esa entrada que viene usted para acá que está ciego puede entrar uno yo estoy a la puerta de tu corazón y te estoy llamando y te estoy tocando cada vez que le diga a usted amigo te invito a la iglesia y esas palabras las que le remueltan y le dice yo llamo y toco a la puerta le está tocando a la puerta y el amigo dice no no te quiero Jesús no quiero nada contigo mejor otro día no te quiero Jesús y el señor como se encuentra con nosotros la rebelión del hombre el pecado del hombre la hipocresía que muchas veces nosotros cargamos es decir yo amo a Cristo y con otros hechos lo negamos que el señor nos ayude y mire madre hermano esta palabra y dice la palabra el señor en el mismo 28 madre hermano porque quien de vosotros queriendo edificar oiga lo que dice la palabra una torre no se sienta primero y calcula los gastos y al ver y a ver si tiene lo que necesita para acabarla no sea acá después que hayas puesto el cimiento y no pueda acabarla todo lo que vea comience a ser burla de él porque mucha gente sirve de burla madre hermano mucha gente dice este era aquel que predicaba pero acá te digo que para ser como este mejor no soy nada porque mucha gente por eso es que dice quien que se pone a formar una torre no analiza primero a ver cuanto lleva madre hermano puede hacer una casa usted madre hermano si el albañil le dijo que lleva mil bloques y usted dice con quinientos la voy a hacer y el dinero que tenía no le ajustó ni para comprar los mil bloques y le quedó la casa con la mitad así es el cristiano cuando no puede acabar el evangelio que un rato le sirve y otro rato está en el mundo madre hermano empieza a hacer burla de la gente este estuvo edificó se miraba que era cristiano y ahora anda haciendo burla de Cristo negando a Cristo en la calle siguió y no terminó la carrera es por eso que Dios nos habla madre hermano a tiempo y fuera de tiempo y dice frente aquí diciendo a este hombre comenzando a edificar y no puedo acabar así está el hombre madre hermano es por eso madre hermano que cada vez cuando Cristo nos habla a través de esta palabra nosotros nosotros tenemos que reconocer nosotros tenemos que reconocer él salía por ciudades y aldeas predicando la palabra pero la gente no quería escuchar y dice muchos serán los llamados más pocos los escogieron y no todo aquel que me diga señor, señor va a entrar al reino de los cielos sino aquel que haga la voluntad de mi padre en el cielo póngase de pie hermano en esta hora de la tarde la palabra del señor entra por la puerta estrecha a eso dice Mateo 7.13 entra por la puerta estrecha dice el señor porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que caminan por ella porque estrecha es la puerta amado hermano y amigo y angosto el camino que lleva a la salvación y pocos son los que entran por ella el señor quiere salvar vidas en este lugar Cristo quiere salvar vidas en este lugar usted que se ha revelado contra Dios usted que le ha dicho al señor no señor hoy no puedo hoy estoy cargado y estoy cansado y el diablo empieza a hablar de tu oído no vas a dejar vas a dejar el vicio vas a dejar la formicación vas a dejar las mujeres vas a dejar la mentira yo quiero decirte que el diablo te fue engañando si Cristo viene que cuenta le darías a el si tu nombre no está escrito en el libro de la vida que le dirías al señor si hoy es el tiempo aceptable hoy es el día de salvación hoy es el día que tu le puedas decir al señor aquí estoy señor aquí estoy señor el señor va a perdonar tu pecado y va a escribir tu nombre en el libro de la vida así dice el señor ven y luego dice el señor y estemos a cuenta no hay pecado por muy negro que sea el pecado el señor lo perdona él está a las puertas y llama si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él cenaré con él y él conmigo dice el señor si tu quieres hacer un pacto conmigo ven pronto al caminar de Cristo si hay un amigo en medio nuestro que siente que le está fallando al señor siente que él no puede más y siente que necesita hacer un cambio con Cristo el lugar está abierto el altar está abierto puedes venir a este lugar o levantar tu mano hay un detalle y decirle señor aquí estoy tú eres el dueño de mi vida tú eres el que me ha dado vida y me das el aire que respiro se agradeciendo con el señor y dile aquí estoy señor hay alguien que se quiera reconciliar con el señor en esta hora de la tarde hay algún amigo algún hermano que se ha extraviado de la fe si no lo hay vamos a dar gracias al señor no lo obligamos porque el señor no los ha mandado obligar cuando él toca la persona viene rendida llorando ante la presencia del señor porque el señor es misericordioso gracias le damos padre en esta hora Dios mío tu palabra Dios mío ha sido predicable desde este altar para eterno tu palabra ya le habló a mi señor y ahora ha hablado a tu pueblo para eterno que lo que tú quieres Dios mío de nosotros Dios mío es que le anunciemos al manco al huérfano a la viola Dios mío al desamparado a los que están en las cárceles en los hospitales señor tú quieres Dios mío hombres valientes mujeres valientes que se fuercen para eterno que no seamos del agua señor amado si no estemos siempre sirviéndote Dios mío en este caminar bendiga cada uno en nuestras vidas señor bendiga para eterno nuestras vidas padre gracias le damos para eterno en esta hora Dios mío bendiga a tu pueblo bendiga a aquel que estuvo escuchando tu palabra padre bendiga a aquel que no pudo venir señor por diferentes motivos padre eterno bendiga a los padres te lo pedimos en el nombre de Jesús gracias padre gracias hijo y gracias espíritu sano el pastor el pastor me ha dado por terminado el culto madre debole gracias al señor para que el señor nos lleve en bien para nuestros hogares a nuestras casas padre hermano padre amado te damos gracias señor gracias le damos porque tu palabra ya fue predicada Dios mío gracias por la fuerza y la fortaleza que usted nos da cada día bendiga este remanente Dios mío que siempre está velando y orando padre y nunca Dios mío de gloria llegue en ellos el desánimo padre que cuando venga la prueba el momento la adversidad Dios mío la prueba difícil a su vida señor amado usted lo mantenga padre bendiga padre eterno su matrimonio las vidas que están presentes como la vida de nuestro hermano Jorge Recino su esposa padre eterno los hermanos Dios mío que los han visitado nuestro hermano Elio Dios mío todos mis hermanos que están reunidos en este lugar haga la fuerza padre eterno en ellos Dios mío seguir este caminar así como mi vida espiritual padre eterno fortalezca los padres cada uno Dios mío bendiga nuestra salida de este lugar ampara los espíritus santos te lo pedimos en el nombre de Jesús sea usted piloto de los vehículos padre gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo amén